La persecución se dio por parte de los agentes policiales luego de recibir la alerta que un hombre en una motocicleta color negra había amedrantado con un arma blanca a un estudiante en la calle América para quitarle una de sus pertenencias. Un detenido por un robo de un teléfono celular, un estudiante que se movilizaba a pie por la calle América a la altura del Parque de la Madre, fue interceptado por el ciudadano en esta motocicleta que se movilizaba el posible causante del robo. El rápido accionar del grupo de operaciones motorizadas logró la intersección del presunto asaltante. Unas cuadras más adelante, al realizarle un registro, se le encontró lo sustraído y el arma con el que amenazó a la víctima. Le di persecución dándole al alcance a la altura del San Pablo por la San Rafael, por la iglesia del sector. La persona perjudicada se acercó a esta fiscalía para realizar la denuncia correspondiente y que este sujeto no quede en libertad. El arma, junto a la evidencia, fue puesta en cadena de custodia y el sospechoso llevado hasta la sala de flagrancia para que se le realice la audiencia correspondiente. Se le va a sacar el respectivo certificado médico al ciudadano detenido para posterior poner un nuevo auto de la autoridad competente. Desde Puerto Viejo, informó Marcelo Ruiz.